Pases Mágicos para la Recapitulación Del libro de Pases Mágicos Según lo que Don Juan enseñaba a sus discípulos, era una técnica descubierta por los brujos del antiguo México y utilizada desde entonces por todos los practicantes chamanes para ver y revivir todas las experiencias de su vida a fin de lograr dos objetivos trascendentes. Tal como lo entendían aquellos brujos, todos los seres vivos mueren porque están obligados a devolver la conciencia que se les presentó al nacer. Los brujos a través del tiempo comprendieron que no hay forma de que el pensamiento lineal del hombre moderno logre explicar un fenómeno de esa índole, porque no hay espacio para una línea de razonamiento causa-efecto con respecto a por qué y cómo se presta la conciencia y luego se exige su devolución. Recapitular significaba dar a los grumar de la conciencia, lo que éste buscaba, las experiencias de vida. Creían que por medio de la recapitulación podían adquirir un cierto grado de control que les permitiría separar sus experiencias de vida de su fuerza vital. Para ellos estas dos cosas no estaban inevitablemente entrelazadas, sino que solo se encontraban unidas de forma circunstancial. Dado que Don Juan no lograba explicarme ese fenómeno en términos de la lógica corriente, me dijo que a todo lo que los brujos podían aspirar era lograr la proeza de retener su fuerza vital, sin saber cómo se hacía. Los brujos como Don Juan veían que trillones de campos energéticos en forma de filamentos luminosos provenientes de todo el universo convergen en el punto de encaje y pasan a través del mismo. Esta confluencia de filamentos es la que le otorga su brillo. Este punto de encaje posibilita al ser humano percibir esos trillones de filamentos energéticos, convirtiéndolos en datos sensoriales. Después, el punto de encaje interpreta estos datos como el mundo de la vida cotidiana, es decir, en términos de socialización y potencial humano. Recapitular es revivir cada una de las experiencias que hemos tenido y al hacer esto desplazar el punto de encaje ya sea muy ligeramente o en forma marcada. Recapitular es revivir cada una de las experiencias que hemos tenido